hello mi gente un saludo tengan todo nuevamente una vez más por acá venimos y seguimos activos con esta polémica con esta tiradera anuel doble a arcángel es chota así que vuelva a responder anuel una vez más vamos a ver qué trae en esta nueva tiradera en esta respuesta porque para mí la primera eso no fue tiradera mi criterio mi opinión vamos a ver cómo viene en esta segunda así que si eres nuevo viendo el contenido te invito a que te suscribas y la family sigue creciendo compartan dejamos la y así me apoyan muchas gracias por el apoyo muchas gracias por todo pero vamos a ir directo al grano eres chota como dice el dermatólogo vamos a ea me voy a cagar la madre de todos los chotas y me está encantando el beat este comienzo de este beat este gang gang pero me te va a mover no te puedo asegurar nada no uno no no le tiraba porque de él depende algo si quiso decir vamos a escuchar bien mi gente ok y en google más sale la casa tuya y dios mío esto está yéndose más allá donde tiene que irse y aquí le vuelve a repetir lo mismo que que en la otra tiradera y en los like ha dicho de que chotas y todas esas tallas o estás y me gustó esta barrita está buena marcar más calle que ustedes tienen carol y yo la hice bichota ella te quedó buena el mío ella te quedó bueno bueno este bici vamos a escuchar esta barra le di martillo y tú estabas cagado del susto y que el dueño del género y tú eres mi chata pero es que no sé él no busca la manera de fluir en el bici en las barras en los post line no 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 encajo aquí no 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 acabo de entender pero bueno para mí esta parece que está mejor que la primera vamos a seguir escuchando trata de que fumando por todo ello ya lo cabrón y esa jaraca a tu baby mama el brother le sacó la caca de que el dueño del género cabrón tú eres mi chata la misma barra te besa estás como que el que con el mismo barbón y tú te besa como esta talla la leyenda nunca mueren para el carajo y se muere la maravilla la barquilla y la princesa diablo el b me está encantando este bici está bueno como como las infecciones venéricas que le pegaste a quien diablo infecciones por transmisiones sexuales las infecciones venéricas que le pegaste le pegaste a la ley estos millonarios a pie sin carro como traen para que tú mencionaras falsas ellos no te respetan el duende a santa cola está sojando la maceta estando con mis diablos en las malas y en las buenas pasé por casa de aquí y me sonaron las sirenas que se muera sin niña se chota no me da pena cabrón tú eres el ponche invad de la ama y de la nena bonito estoy enfermo es cuando no hay perco entre diablos peleábamos con cojonillos y el tuerto infeliz se robaron el dinero de kendo te meten en todos los conciertos te meten en todos los conciertos pase de periquito para matar la depresión que tu perra la dos bichos a la ama y dos tinsitos antes de los cultos Héctor te cogió de pandereta ya no es lo mismo le de nostalgia con las paredes Héctor te cogió si eso si se refiere a Héctor el father ya esa barra él la dijo que tú sabes que le digan que yo galleta no sé que eso es viejo eso lo he dicho alcalde 70.000 veces pero es que vuelve y repite lo mismo una y otra vez más vamos allá Tienes a tu mujer en pericá fumándote los cigarrillos como queriendo decir también es le mete a la Wester Junior vamos allá que hizo con gárgola y niquillan y este sigue mencionando nombres por ir para allá y lo que se va a seguir buscando es todos los enemigos del género diablo vamos a hablar de los trisones que hizo con gárgola y niquillan frago y tu hermano menor te busca ahí no le escribías preso que hizo con gárgola y niquillan frago y tu hermano menor te busca ahí no le escribías preso no le dan ni un peso pero 6 dinero pa puti cartera germe salió a prisión y no lo fueron a buscar después 7 años en la federal yo repuelco eso es lo de usted dale gracias a Dios que es música porque si no te mueres que lástima hacer este beat si me encanta que buen beat este pero no sé hay no sé déjenme saber ustedes pero hay algo aquí que no me encaja no no me encaja pero para mí sigue siendo mucho pero mucho mejor que la primera que que tiró a anuel pues eso pero 6 dinero pa puti cartera germe salió a prisión y no lo fueron a buscar después 7 años en la federal yo repuelco eso es lo de usted dale gracias a Dios que es música porque si no te mueres hablando de mi mujer y a la tuya se la han metido todo el corillo habla del alien carado te insito la leche ha batido desmordiste por la foto condominio habla de Carmen que se parece el mono del planeta los simios dice que estoy enfermo pa esconderte diciendo que estoy enfermo pa esconderte como queriendo decirle diciéndole rata pendejo algo así pero no porque a Nancy le pega este herpes ahora lo como el hueso que le pegó el herpes enfermedad por transmisión sexual diablo vamos a escuchar esto habla de Carmen que se parece el mono del planeta los simios dice que estoy enfermo pa esconderte ni que dicen cabrón no porque a Nancy le pegaste herpes ahora lo a no se que en NC en si algo así vamos a escuchar bien le pegaste herpes dice que estoy enfermo pa esconderte ni que dicen cabrón no porque a Nancy le pegaste herpes ahora lo van a negarle en una entrevista con Chente va a subir pruebas que está limpio pero que recuerde que sabemos que por dinero cualquiera se vende desmascarando porco no desmascarando al duende me gustó esa desmascarando porco no desmascarando al duende me gustó esa 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 empecé a comprarme tanque por eso vendí el bugatti esto debe ser como respondiéndole también a a coscu con los like que salió hablando algo así que si es un tanque no sé qué un poco pintura en la capota que se vio en Miami algo así escuchado por arriba y yo supongo que a lo mejor esta barra fue respondiéndole aquí no sé vamos a seguir escuchando antes estoy with a no no iluminati en que por eso vendí el bugatti el yo me la compré en la prisión tanto leer el perico bla 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 diablo te jodiste ya tu sabes la inspiración cardíaca te chivaste de tanta ya tu sabes vamos a escuchar bien diablo esta buena vamos a escuchar aquí porque si yo escuché bien yo creo que aquí se dice y se contradice a la misma vez algo así vamos a escuchar bien a lo mejor está equivocado mi gente tú no llenas estadio ni coliseo ah ya lo más cabrón que has hecho en tu vida es llenar el soliseo de puerto rico ok me dieron ocho millones por jugar la ruleta a ti te dieron ocho millones de galletas diablo el hueso vivo chota tú sí aquí le vuelve a repetir lo de chota tú has hablado todo has testificado más de la cuenta ya no es por mí ahora por austin o sea el hermano de arcángel que se lo mataron y un accidente algo así chota tú sí que has hablado un par de testimonios siga aprovechándote de la inocencia de mi hijo que ya no es por Justin ahora es por Austin este velorio cante puerco mastica pali huele perco donde te vea guapo mastica pali huele perco le dijo drogadicto también el bicho de tiempo lo que tú te va a almorzar disculpen mi gente mi criterio mi opinión para mí a ver tendrá muy buenos temas tendrá buenos trato tendrá muy buenas colaboraciones tendrá tiene su flow tiene su cosa porque si no no ha llegado hasta donde ha llegado pero a mi criterio para mi opinión sabe como guerreando en tiradera no llega ni de aquí a la esquina ahí no hay no hay no tienen esa base ese conocimiento de de que lo que es tirar barra de verdad fluir arriba el beat con las métricas con los post line con todo sabes y para mí eso no no lo ha demostrado y eso es lo que se le ve en el arca y en otros muchos artistas más a la hora de fluir en un beat de poner en las barras como son y todo y que es como que como que si tuviera cantando algo así sobre el beat de rap o de traja como quieran llamarle no no para es ahí 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 no para no es que te voy a meter un punch para duro fue a pata no es diciendo palabras por decir por y para afúa y es lo que a mí no me encaja sabe pero bueno cada cual tiene su gusto y tiene su forma de fluir déjenme saber su criterio y su opinión pero digo vuelvo y repito para mí está mejor que la primera pero pero hasta ahora no me sigue convenciendo tampoco y no sé si es que no está encajando bien las barras o los post line porque es que es como como te digo está como como que cantando por y para ya diciendo cosas como una carretilla bla 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 por y para llave entonces eso es lo que no me acaba de encajar aquí porque el viejo está buenísimo si me meten preso ya dice que fuiste tuvo como que decir porque habla tema 8 ya te cuándo van a la change cuando abstienen de glu 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 del catarro vamos allá y son como los jeans de yo y vuelvo a decirle a repetir lo mismo aquí de chivato y una y una vez más y una vez más vuelvo a decir lo mismo contra lo mismo los jeans de yo y vuelvo a mencionar al hermano del arco tus skinnies son como los jeans de yo mico te chota por ti pusieron en esposa finito el video de uchan fue pa' mandárselo te incito cruzando todas las líneas hablando de mi familia voy pa' encima recuerda que yo me sé toda tu guía a veces estás tan borracho que durmiendo te mea encima borracho hombre pa' alcohólico anónimo entra un razón disculpenme gente que me da dolor de oído vamos a seguir diablo vamos a escuchar un poquito por aquí a ver si escuché bien una palabra que dijo disculpen mi gente rochi testeándole algo así dijo y si fuera chota conmigo no anduviera vamos allá y reforzaste la seguridad afuera duplicaron las patrullas y duplicaron las sirenas esta es navidad de pardón de la noche buena reciclando el ritmo te llevo a dorado y hasta el te arrodillado y el que te escribe cuídalo va secuestrado en la primera lo que hice fue desahogarme pero en este estoy en demoneo tienen que exorcizarme amén en este estoy endemoniado y tienen que exorcizarme diablo pero es que es la manera de encajar las barras con los ponla y es donde él no tiene ese fuerte no sé no sé no sé no sé sigo diciendo hay algo aquí que no me encaja es una lástima porque el pie está parado pero para descuartizarlo en 180 mil pedazos es la mayor yo creo que es la manera de fluir de colocarlo no sé ven acá en su equipo de trabajo no debe de ver gente que sepa de eso y decir mira esto es así esto se fluye así esto se da el golpe así o dale con la mandarria así no 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 entiendo porque vuelvo y repito es como una carretilla por ir para allá diablo vamos a seguir escuchando ok y cuando bajo para la isla el bicho tienen que mamarme esto como que respondiendo aquí a una cuanta gente sabe porque eso solamente no le he hecho el canje lo he hecho a la gente que no puede bajar sabe para la isla para PR y bla 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 y por y para allá todas esas cosas que se dicen en las redes sociales vamos allá está respondiendo varias cosas aquí bueno está este vía serie pero bueno cambio en reggaetón aquí vamos allá para cagar pero esto es a ver mi gente déjeme saber y su criterio y su opinión esto es tiradera esto es guerra o esto es perreo vamos a ver la cintura como Shakira o esto es perreo no acabo de entender estas tiraderas de los puertorriqueños de verdad que sí el raj es guerra mi gente el raj es guerra no es de perreo ni no acabo de entender estos vickes meten loco aquí de perreo de reggaetón vamos a seguir escuchando esto es otra mira disculpen mi gente mira disculpen mira esto es otra otra caca otra otra caca hay que tirarse la cara porque esto es otra mierda vaya para la cojones mala mierda todo esto que giras con cojones de que carajo cabrón tu no haces girar un carajo cabrón tu canta en discotecas y en festivales bobolón tu nunca has hecho los millones que yo he hecho haciendo giras bobolón que cojones más fronteo y más mierda mierda lo que le tiré ahorita por eso mismo que cojones tiradera es esta chico ya aquí está ofendiendo a la mamá de arcángel me cago en tu madre oiga eso oiga eso ya le faltó el respeto hasta la madre de arcángel ay ya para allá es una látima aunque el video el video ha quedado bueno en sección el perreo que mover la cintura como Shakira ay Dios mío vamos allá vamos allá vamos allá voy a decir por policía chota otra vez yo creo que eso lo he repetido como se pete se petecientas veces y vuelvo y repito mi gente disculpen sabe yo no tengo nada en contra ni del uno ni del otro cada cual son buenos artistas pero por tiradera aquí yo vaya no sé yo mejor me hubiera yo no mi criterio mi opinión me hubiera quedado callado no tiene equipo que le quita el teléfono o algo ese muchacho porque es que no qué vas chico que no hay nada vaya para allá vamos a seguir escuchando y todo se ha basado que si chotea que si no chotean que si vuelve a chotear o deja de chotear y el fronteo y las tiraderas es en la choteadera vaya vaya vamos allá ay 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 dios vamos allá está la choteadera aquí que el gato que voy a ir choteando bueno y esto aquí lo dice aquí en la tiradera porque esto lo ha dicho en un layer que cuando te vea te voy a romper la cara y eso lo dije en la próxima en la otra reacción a veces los artistas o no solamente los artistas y otras personas tiene que ver lo que dicen en las redes sociales que el pescado muere por la boca para que sepa que cojones que cojones hasta quedemos con ti y te agarremos por el cuello si tú dices que yo voy a hacer una querella para que tú tienes tanto policía frente a tu casa ustedes son federales canto de chota cabrón tú hablas con disculpe mi gente me da picazón en los oídos 10 minutos me da picazón vamos a seguir te va a doler tanto temprano ya verás lo que te toca ya en el hueso con esta tiradera segunda respuesta ya aquí está la fronteadera tengo más dinero que tú rapeo más que tú y todo más que tú tú no eres nadie diabe son chota cabrón y tú el que te apoyes es chota cabrón ahí me respeta a todo el mundo y los enero o sea todo el que te apoyes es chota si se enemigos tienen que mamarme el bicho tengo más soldado que tú tengo más diablos que tú tiene un ejército el hombre cuidado el ejército Barking Line más dinero que tú rapeo más que tú rapeo más que tú y canto más que tú y escribo más que tú cabrón no ha escrito ninguna de tus tiraderas el hueso el hueso y no hable un carajo de pacho que entre bandidos nos entendíamos y peleábamos y arreglábamos la batalla que le sacó Arcángel entre bandidos y hermanos nosotros nos decimos la verdad en la cara y nos arreglamos no nos guste cabrón tú lo que andas con un chorro de mamones que le dicen sí a todo lo que tú haces y por eso es que me estás tirando y te vas a morir cabrón se te va a acabar la carrera lambe bicho todos los que me tiran después de seis meses se les muere la carrera se desaparecen y no vuelven a pegar una cabrona o sea a todos los que me tiran después de seis meses se les paga la carrera todos se mueren todos se han muerto diablo y vuelvo a repetir aquí a Coscu vamos a ver qué dice se te va a acabar la carrera lambe bicho todos los que me tiran después de seis meses se les muere la carrera se desaparecen y no vuelven a pegar una cabrona canción más nunca como Coscu como Coscu que no pego más una canción es lo que quiso decir diablo real hasta la muerte real hasta la muerte esto es una burla de verdad que vaya y padre nuestro que estás en los cielos bueno mi gente déjenme saber ahí debajo su criterio y su opinión qué piensan de esta segunda tiradera de Anuel AA hacia Arcángel es chota déjenme saber su opinión su criterio nunca está de más qué piensan sobre esta tiradera acuérdense de suscribirte si eres nuevo viendo el contenido compartan déjame un like si me apoyan muchas gracias por el apoyo muchas gracias por todo nos vemos la próxima chao y 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 Gracias por ver el video.